El día 9, 27 en la Universidad de Panamá, en el auditorio Ricardo J. Alfaro, la coordinadora de lucha por el respeto a la vida, en un encuentro de dirigentes, se acordaron acciones en primera instancia, apoyar la huelga que han estado desarrollando los médicos en rechazo a lo que es el anteproyecto de ley 349 de Asociación Público-Privado. También nosotros estamos planteando lo que es el retiro total de la ley, ya que es una ley que en su objetivo y principio lleva el fin de privatizar todo lo que es los servicios públicos que tiene el Estado que brindar por obligación. Y creo que es una irresponsabilidad, creemos que es una irresponsabilidad del gobierno dar esta responsabilidad a la empresa privada que nosotros hemos denominado un atraco o el último atraco de los fondos del Estado. Para esto, pues, nosotros hemos planeado una serie de acciones. En el día lunes, una concentración en la Asamblea de Diputados. A partir de las 3 de la tarde vamos a estar allí todos los dirigentes y invitamos también al pueblo panameño y demás organizaciones a protestar en contra de esta ley. Igual, pues, apoyando el paro de los médicos y el rechazo total de esta ley nefasta. También estuvimos tocando los temas sobre lo que es el hostigamiento que hay en las calles, que el abuso policial a través del Pelépolis y también, pues, cada vez que hay manifestaciones hay un abuso y una demasiada represión policial cuando es un derecho de todos los panameños transitar libremente por todo el país e igual forma también protestar cuando no se está en total acuerdo con lo que están haciendo nuestras autoridades. También se tocó la persecución del tema del compañero Andrés. Estamos solidarios con eso. Rechazamos esta campaña. El profesor Andrés ha sido un dirigente vertical y crítico a la administración de este gobierno y gobiernos anteriores y rechazamos esta medida. Pedimos, pues, que se cumpla el debido proceso sobre esta situación. Y también, pues, estamos imitando al pueblo a mantenerse en estado de alerta sobre toda esta situación y que el gobierno se aprovecha, que nos acercamos a fiestas patrias y también, pues, a las fiestas de fin de año y tratan de jugar con el pueblo, tratando de meter estas leyes que son bien nefastas, como también es el tema minero, que una vez más se burlan de los compañeros, de los grupos originarios, en este caso los novebulés, donde ellos estuvieron luchando en contra de esta ley 8 y ahora intentan nuevamente meter esta ley que va en contra del desarrollo humano de estas personas, pues, y va a traer muchos más problemas sociales que no lo resuelven y lo que hacen es buscar más problemas todavía. Así que, pedimos al pueblo que se mantiene de cada año. Para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.